Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 La delegada de la Gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. El número 1, segunda balota. El número 5, tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. Repito los números, 5-1, 5-5. 5-1, 5-1, 5-5. El número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 5-1, 5-1, 5-5. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Sagún, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.